Kikuni Hongo Kikuni Hongo Kikuni Hongo Escucha japonés Ole, 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 ole Hola amigos, aquí me tenéis más casado que nunca Ya hemos vuelto de todo el viaje que hemos hecho con la familia y con toda la peña Y la semana que viene tendremos a ir con nosotros en una bonita conversación que todavía no sabemos ni nosotros de qué va a ir ¿Lo sabéis vosotros? Decidlo en los comentarios Decídnoslo Yo por ahora lo que voy a hacer es enseñaros una frase que es muy importante Hay que saber dar las gracias en este país y en todas partes Hay que saber dar las gracias ¿Sabéis cómo se dice gracias en japonés? Arigato Eso lo sabíais mucho ya, eh Pero para que esto sirva para todo el mundo A la vez que la gente que no sabía decir gracias lo aprenda tan bien Voy a explicaros muchas formas de decir gracias A ver Primero vamos con la básica Esta es la forma básica de decir gracias a alguien que no conoces por cualquier cosa En una tienda te traen lo tuyo, te cobran y cuando terminas para despedirte dices gracias Arigato Gotaymas Cualquier persona te va a decir Arigato Gotaymas por cualquier cosa Y siempre está bien decirlo y rara vez está de más Hay otra forma que es en pasado Arigato Gotaymasita Que solo se usa cuando algo ha terminado ya En las tiendas te lo van a decir cuando te vayas porque tú ahí ya has terminado Pero normalmente cuando te vas de la tienda No sé, yo siempre digo Arigato Gotaymas en vez de Gotaymasita Porque yo lo que he comprado todavía lo tengo Ellos a mí ya no me tienen porque me voy Pero yo todavía lo tengo entonces se lo digo en presente Y hay más formas de decirlo que a lo mejor las escucháis y no sabéis lo que os están diciendo o algo Voy a imitar algunos extraños modos de decir gracias a los japoneses Esto es Arigato Gotaymas rapidito Abreviado y muy, no sé, lo veo muy de hombre esto Yo tampoco lo suelo decir mucho, tampoco es que sea muy macho Pero mola decirlo de vez en cuando para que la gente se sorprenda Y también está la palabra Arigato Que se usa para gente a la que no tienes que llamar de usted A niños y a cualquier amigo tuyo No hace falta decirle Arigato Gotaymas porque no es como te toca hablar con ellos Hay que ser un poco más cálido Y además terminas antes, ¿qué más quieres? Ahorro de energía Un día haremos una canción que se llame Ahorro de energía Será muy tranquila A lo mejor es acústica para ahorrar energía Pero bueno, eso será cuando Pepino sea un grupo que haga canciones acústicas Tendremos que aprender a tocar algún instrumento Más formas de decir gracias En Kioto, por ejemplo, y en más sitios de Kansai te dicen Okini Que es una forma en dialecto Bueno, dialecto es una variante del japonés No es un dialecto porque nos entendemos perfectamente ¿Y qué más podríamos decir? Si fuéramos un samurai Diríamos Katashikenai Para agradecer cualquier cosa Lo usaban parece en muchas ocasiones Por lo menos es lo que se ve en las películas y las historias estas Luego a saber qué es lo que pasaba en realidad Porque yo No sé, en esa época o estaba muerto o no había nacido No me acuerdo Y bueno, esto ha sido el Escucha Japonés de hoy Gracias a todos por escucharlo Y usad mucho estas frases con todo el mundo Porque eso es lo más importante que vais a decir en Japón Dad las gracias por todo Os va a abrir muchas puertas Os va a hacer que tengáis muchos amigos Vais a tener de todo con esto Lo vais a tener todo incluso gratis Muchas cosas lo vais a tener gratis por decir gracias Y no por no ser las cosas gratis hay que dejar de decir gracias Bueno, ahora ya que estoy empezando a decir chorradas Podría poner la típica música de decir chorradas A ver, mírala, aquí la tenemos Gracias a todos por mirar Por escuchar y por esperar A que vuelva escucha japonés casao Chau 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 Chau